Música Nos encontramos aquí reunidos otro año más en Tisha B'Av Este día trágico y triste en la historia del pueblo judío en el que la Gemara nos cuenta varias cosas muy interesantes una de ellas relacionada con el tema cuenta la Gemara en Masejet Macot acerca de Rabban Gamliel Rabí El Azar Ben Azariah Rabí Yeshua y Rabí Akiva todos ellos se encontraban caminando cuando alcanzaron a escuchar voces de alegría festejos y mucha algarabía por parte del Imperio Romano no había pasado mucho tiempo de la destrucción del Beta Migdash y los jajamín cuando escucharon toda esta alegría de los enemigos comenzaron a llorar una reacción obviamente normal el Beta Migdash lo destruyeron ellos y ahora en vez de estar siendo castigados están felices la sorpresa fue la reacción de Rabí Akiva Rabí Akiva dice la Gemara comenzó a reír y los jajamín le preguntaron ¿qué onda? ¿cómo estás riendo? Rabí Akiva les preguntó ¿y ustedes por qué lloran? no te entendemos obviamente estamos llorando porque ellos están felices y nosotros no lo que no se entiende es ¿tú por qué ríes? Rabí Akiva contestó si los enemigos los pecadores están viviendo momentos de alegría obviamente nosotros en un futuro viviremos muchos mejores momentos de alegría si a los pecadores el destino les está sonriendo a nosotros en un futuro con más razón por eso es que yo río está bien continúa el relato y dice llegaron a la zona donde había estado construido el Beta Migdash y vieron que un zorro salía del que anteriormente fue el lugar más sagrado del planeta los jajabim otra vez reaccionaron con lágrimas Rabí Akiva reía la misma discusión ¿por qué te ríes? no pues ustedes ¿por qué lloran? obviamente lloramos mira lo que está pasando aquí el lugar más sagrado donde nada más entraba una vez al año el Kohen Gadol está siendo profanado lloramos obvio ¿tú por qué ríes? dijo Rabí Akiva porque si se cumplió la profecía de la destrucción del Beta Migdash también estamos seguros que se va a cumplir la profecía de la reconstrucción del Beta Migdash y por eso yo me río este relato famoso y conocido tiene un mensaje muy importante para todos nosotros el mensaje de Rabí Akiva es ve a futuro no te hundas en la depresión y en la tristeza ve a futuro Rabí Akiva en las dos ocasiones dijo en un futuro estaremos mejor en un futuro se reconstruirá el Beta Migdash hay dos maneras de ver la vida y hay dos maneras de vivir Tisha Be'a una es depresión absoluta tristeza nos sentamos en el suelo lloramos velas todo se perdió todo es trágico todo fue una catástrofe y mañana tratar de levantarnos de las cenizas de aquí en lo que podamos recuperemos un poquito el ánimo esa es una forma la otra forma es dicen los jajamim reconstruye utiliza el enfoque de Rabí Akiva Rabí Akiva estaba viviendo la destrucción él estaba observando lo mismo que observaron los otros jajamim pero reía aún en el peor momento ¿por qué? porque decía no debemos enfocarnos solamente en la tristeza y hundirnos en la depresión hay que usar Tisha Be'a ahora hablando ya de nuestro tema hay que usar Tisha Be'a para reconstruir y no para deprimirnos hay una alajá que todos ustedes conocen que trae Shohan Aruj y dice desde que comienza el mes de Ab se va disminuyendo la alegría ¿por qué no dice desde que comienza el mes de Ab aumenta la tristeza? ¿cómo está escrito la alajá con Purim? desde que empieza el mes de Adar vas aumentando 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 alegría cuando llega Purim la cima alegría absoluta ¿por qué en Tisha Be'a no dice algo similar? desde que empieza el mes de Ab aumentale la tristeza gradualmente poco a poco hasta que cuando llegue Tisha Be'a estés en la tristeza máxima ¿por qué no dice así la alajá no habla una letra de tristeza lo único que dice que es bájale a la alegría ¿saben por qué? porque la tristeza está prohibida aún en Tisha Be'a bájale la alegría sí pero no te deprimas la depresión es el padre de todos los pecados que existen y está prohibida por la Torah bájale a la alegría sí pero deprimirte no te sirve de nada ¿cuál es la diferencia entre dos personas que se arrepienten de los errores que cometen en la vida? una está tan arrepentido que se la pasa en la cama todo el día no tiene fuerza no tiene ánimo no tiene ganas se ha equivocado la regó el otro también se arrepiente pero toma otro camino al otro día se levanta más temprano en vez de quedarse en la cama todo el día más temprano ¿por qué más temprano? porque ya me di cuenta de los errores que cometí tengo mucho que reparar necesito tiempo ¿cuál de los dos enfoques es mejor? obviamente el segundo Tishabeab es un día de tragedias sí señor pero hoy vamos a sacarle jugo ¿cómo vamos a sacarle jugo? vamos a comenzar con la reparación vamos a enfocarnos en la reconstrucción del Betamigdash sabemos que el primer templo sagrado se mantuvo en pie durante 410 años y se destruyó por los tres pecados capitales asesinato idolatría mujeres prohibidas son errores graves ¿no? ¿cuánto tiempo tardó al pueblo de Israel en repararlos? 70 años en 70 años se construyó el segundo el segundo dura en pie 420 años y se destruye por causa del odio gratuito ¿cuánto tiempo tardó a Israel en repararlo? seguimos contando seguimos contando no hemos podido reparar es más fácil reparar la idolatría las mujeres prohibidas los asesinatos que el odio gratuito hasta hoy seguimos ahí y no hemos podido avanzar besedad Hashem esta noche trataremos de enfocarnos en la reparación cuando la Torah nos cuenta sobre la generación que construyó la torre de Babel esa torre famosa que se hizo con la intención de frenar una posible catástrofe otro diluvio querían pelear contra Hashem la Torah relata y describe con unas palabras que si no estarían escritas aquí no las podríamos pronunciar les leo textualmente lo que dice la Torah Dios bajó a ver la ciudad a ver la torre dijo Dios aquí ellos son un solo pueblo con un solo idioma y eso fue lo que los incitó a llevar a cabo este proyecto traducción y ahora será para ellos posible hacer todo lo que ellos quieran ¿qué significa eso? Akadosh Baruj Hu tiene que cambiar aparentemente los planes crear idiomas crear confusión crear separación para frustrarles el proyecto de la torre que acaso no hubiera sido mejor que Hashem les tire la torre y ya ¿para qué cambiarles los idiomas y ahora se convierte en un relajo cada quien tiene que volver a aprender con sus familiares? Akadosh Baruj Hu dice aquí en la Torah así como están ellos no es posible quitarles sus planes ¿por qué no? dicen los jajamín porque cuando hay unión cabiajol como si pudiera decirse lo que voy a decir ahorita cuando hay unión ni siquiera Dios puede contra nosotros y lo único que quedaba como opción era separarlos si están unidos no hay forma de ahí aprendemos lo importante que es la unión y si queremos reconstruir el Betamigdash tenemos que comenzar por ahí si sabemos que el Betamigdash se destruye por el odio hay que cambiar el odio desgraciadamente hoy estamos muy acostumbrados a ser selectivos socialmente ¿a qué me refiero? no todos merecen ni son privilegiados para tener nuestra amistad unos pocos elegidos los especiales yo no me llevo con cualquiera yo no saludo a todos tiene que ser alguien super especial algo espectacular no así a cualquiera yo me voy a llevar con él aparte mira ese que viene entrando ahí con la nariz chueca ya por ahí ya empezó mal la amistad ¿cómo quiere llevarse conmigo? yo Baruj Hashem mira no como Raúl pero tratamos de dicen los jajamim queremos eliminar ese tipo de sinat jinam tenemos que empezar al revés con ahabat jinam amor gratuito ¿qué es amor gratuito? hay ejemplos que dicen los jajamim sobre el amor verdadero la unión la amistad que Hashem espera de cada uno de nosotros y cuentan sobre esto que habían dos amigos que se sospechó de uno de ellos que había cometido un asesinato lo condenaron a muerte y antes de que se llevara a cabo la sentencia el otro amigo apareció en el tribunal y dijo no lo pueden matar porque yo cometí el crimen no fue él fui yo y el otro en shock después de unos instantes dice mentira él me quiere salvar no es cierto fui yo él está mintiendo con tal de salvarme a mí pero que pueden hacer los jueces tienes a un asesino a otro asesino o a dos inocentes alguien está mintiendo le dijeron al rey que hacemos el rey dijo yo tengo que ver esto con mis propios ojos fue al tribunal escuchó yo fui no yo fui no está mintiendo no está mintiendo dijo el rey lo único que se me ocurre es que realmente los dos son inocentes y los inculparon pero los voy a indultar con una sola condición que me acepten a mí dentro de esta amistad tan fuerte que tienen dicen los jajamim ese es el ejemplo de amistad verdadero al que tiene que llegar cada yehudí y si ustedes van a decir ¿a poco es posible tener un lazo tan intenso de amor de unión con cada uno de Am Israel? les voy a leer las palabras de una gemará la gemará en Masejet Babá Batrá dice Arugé Malhut hay unos judíos que fueron asesinados por el imperio en Colberiá y Ejolá la Amod Bemejizatán y se encuentran en el cielo en un nivel inalcanzable nadie puede llegar a donde ellos están les pregunto ¿quién creen que son? ¿quiénes son estos individuos que el imperio los mató y están arriba en la suite presidencial? nadie llega ¿quién se les ocurre? ¿eh? David Amélez a David Amélez lo mató al gobierno no él si estaba en mucho nivel eso Rabia Akiva podría ser una opción ¿no? la gemará dice Rabia Akiva no 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 es Rabia Akiva Rabia Akiva tiene méritos propios él está en la suite presidencial por su Torah no porque lo hayan asesinado ¿quiénes son? los de la Shoah así se ramena en el libro Mishnah la Jotel trae eso es verdad nada es que todavía no había pasado en la época de la gemará por eso no dice aquí pero es cierto la gemará dice dos hermanos papos y lulianos ¿alguna vez los habían escuchado? papos y lulianos son los individuos que están en el nivel máximo al que nadie puede alcanzar la gemará dice ¿qué onda con ellos? ¿qué hicieron de especial? en esa época apareció muerta la hija del rey ¿a quién culparon? al judío el judío siempre es culpable de todo lo que pasa en el planeta culparon a los yeudín y el rey dijo o me entregan a los culpables o los mato a todos pero no hay culpables ellos no saben quiénes son estos hermanos llegaron con el rey y dijeron fuimos nosotros quita el decreto olvídate de matar a todos no hay necesidad fuimos nosotros los asesinaron y dice la gemará ellos están en el nivel máximo al que nadie puede llegar a alcanzar ¿por qué? porque dieron su vida por todos los demás hoy yo les quiero decir que nosotros tenemos un reto no menos complicado tenemos un reto de dar el día a día por el otro no una decisión de un momento diario cada vez que ves a alguien cada vez que convives con alguien hay varias mitzvot por ejemplo que tienen que ver con los compañeros complicadas la shonara la shonara por ejemplo es una de las más difíciles cuidarse de no hablar mal de los demás hay personas que si les dices no hables la shonara en la mesa se empiezan a poner nerviosos ¿por qué? porque no tienen de qué hablar ¿qué hablo si no hablo de alguien más si no digo el chisme ahorita del momento? ¿qué voy a decir? toda la mesa todos callados desgraciadamente es algo que se oye tan complicado que ya ni siquiera trabajamos en ello pero debemos cambiar cuenta el Midrash que en una ocasión Alejandro Magno llegó a una ciudad muy lejana y dijo yo no vengo a conquistar no vengo a pedirles dinero yo vengo a aprender sabiduría adelante lo invitaron a la corte en la que se iba a llevar a cabo un juicio justo ese día llegaron dos personas le dijeron a uno a ver ¿qué quieres? dice la verdad yo estoy molesto ¿por qué estás molesto? porque le compré un campo a este señor que está aquí enfrente y después de trabajar unos días encontré un tesoro ¿cuál es el pleito? tú quieres el tesoro para ti y él te lo está quitando dice no exactamente al revés yo le dije a él que yo le compré un campo nada más el tesoro no es mío es de él le preguntaron al otro ¿y tú qué quieres? no pues yo también estoy molesto yo le vendí un campo con todo lo que hay ahí se encontró un tesoro ¿de quién es? es de él y él me lo quiere regresar los dos muy enojados los jueces empezaron a dialogar a ver qué hacen con estos dos señores a uno se le ocurrió una idea y le dijo ¿tienes hijos? sí en edad cazadera sí tengo un hijo en edad cazadera ¿tú tienes hijas? sí también en edad para casar sí tengo una hija en edad para casar se me ocurrió espectacular que salgan se conozcan se casen y les dan el tesoro a ellos maravilloso ¿o no? ya maravilloso asunto arreglado más alto más alto todos se fueron felices Alejandro Magno dice el Midrash no podía articular palabra dijo estoy traumado el juez le preguntó ¿por qué estás traumado? dijo ¿cómo? en mi gobierno para empezar no llegaría a un juicio como ese ¿no? llegarían al revés a pelear y si es que llegara ¿qué haríamos nosotros? dijo Alejandro Magno matamos a uno matamos al otro y nos quedamos el tesoro nosotros por jamorín ¿no? ¿qué están peleando? dale al otro órale venga para acá el juez le preguntó a Alejandro Magno dime algo en tu ciudad la cual estás describiendo ¿sale el sol? sí claro ¿y llueve? sí sí llueve ¿y hay comida y todo? sí ¿y hay animales? sí también ah ya entendí ¿qué entendiste? si Dios les da sol les da lluvia y les da comida es por el mérito de los animales porque ustedes no merecen nada con ese egoísmo que tienen no merecen nada pero si hay animales ya entendí todo es el ejemplo que trae el Midrash de cómo hay gente que es egoísta de forma total y absoluta y hay gente que se dedica a dar y nosotros para reparar el Beta Midrash para reconstruirlo hay que empezar a dar dice que había una persona una vez que se había caído a un pozo no podía salir sin ayuda pero por más que le decían oye dame la mano te ayudo no quería no estiraba la mano pasó por ahí un conocido dijo yo sé quién es este cuate cámbienle la frase no le digan dame la mano díganle toma mi mano agarra mi mano apenas uno se acercó le dijo oye agarra mi mano inmediato lo sacaron le preguntaron qué pasó dices que este hombre no da nada no da nada tú le dices dame la mano no te doy nada pero cuando le dijeron bueno toma la mía ah tomar agarrala ahora sí órale voy para allá ese enfoque cómico tal vez sea la triste realidad de muchos de nosotros que no nos enfocamos en dar y solamente nos enfocamos en cuánto placer vamos a recibir cada vez más la pregunta clave de la conferencia de esta noche la cual le llegó a todos ustedes era cuándo va a llegar el Mashiach para cuándo esa pregunta de cuándo va a llegar el Mashiach se la preguntó Rabí Yeshua Ben Levi a Eliyahu Anabi Rabí Yeshua Ben Levi era amigo de Eliyahu Anabi le dijo oye cuándo va a llegar el Mashiach le contestó para qué me preguntas a mí te voy a decir dónde está vas con él y tú le preguntas ah maravilloso fue Rabí Yeshua Ben Levi se encontró al Mashiach oiga cuándo va a venir la verdad ya estamos esperando le dijo el Mashiach hoy hoy llegó Rabí Yeshua Ben Levi rápido se regresó me imagino que organizó todo un banquete invitó personas le acaba de decir el Mashiach que va a llegar hoy no rumores cuentos de hadas el Mashiach si dicen que el Jafetz Haim cuando escuchaba un ruido afuera de su casa salía a la ventana rápido a ver pensaba que era el Mashiach ahora imagínate Rabí Yeshua Ben Levi que le acaba de informar pasó todo el día no llegó al día siguiente el Jafetz Haim se encuentra con el Yahu Anabí y le dice la verdad estoy decepcionado el Mashiach me mintió el Mashiach me mintió ¿cómo te mintió? si me dijo hoy me dijo hoy llego y no vino le dijo el Yahu Anabí no le entendiste bien él te dijo la mitad del Pazuk vendrá hoy si escuchan la voz de Dios hoy si escuchan la voz de Dios mañana ¿cuándo va a llegar? mañana y si la escuchan pasado mañana va a llegar pasado mañana ¿de quién depende de la llegada del Mashiach hoy o mañana? depende de nosotros el Talmud Yerushalmi dice que el Mashiach nace en Tishabeab nada más y nada menos el nacimiento del Mashiach es en Tishabeab ¿esto qué significa? significa que este es el día elegido para que cada persona reflexione y diga yo voy a reconstruir el Betamigdash yo voy a traer al Mashiach ¿cómo lo vamos a hacer? con acciones no con palabras las palabras el ayuno las molestias todo se va a quedar en el olvido en unos pocos minutos unos pocos minutos ya todos llegan a la casa comen carne todo normal Baruj Hashem acabó Tishabeab pero de eso no se trata se trata de decir oye ya acabó el ayuno ahora manos a la obra el Yetzirah es muy astuto y no nos quiere dejar avanzar dicen que había una persona que se despertó una vez en la mañana con ganas de ser un hombre nuevo voy a cambiar voy a ser bondadoso ágil para la Torah las Mitzvot voy a darse la cara voy a estudiar Torah después dijo sabes que me voy a volver a dormir a ver si se me pasa todo esto porque la verdad too much muchos cambios así me desperté con ganas de cambiar todo la verdad me vuelvo a dormir otro ratito a ver si se me pasa la idea que no nos pase lo mismo tenemos una misión muy importante que se llama reconstruir el Bet Amigdash y eso solo es posible con la aportación de todo Am Israel los Jajabim de la Gemara dicen cuando una persona fallece lo aleno es como un Sefer Torah que se quema los Jajabim explican 600 mil personas recibieron la Torah en Har Sinai de cierta edad y 600 mil letras con ciertas fusiones y acomodos tiene el Sefer Torah un Sefer Torah que le falta una letra se hace pasul ya no sirve es como si tuvieras todos los rollos vacíos si un Yehudi no pone de su parte puede ser la diferencia porque la Gemara en Masejet Kiddushin dice que cada persona tiene que pensar que el mundo y la balanza de la humanidad están 50-50 50% 50% haces una acción ahorita haces toda la diferencia puede ser para bien puede ser para mal hoy estamos aquí reunidos con la intención de hacer la diferencia positivamente para bien ojalá y cada persona podamos tomar ese compromiso serio de reparar el odio gratuito que tanto se ha metido en la sociedad hoy en día hoy en día apenas uno se entera de un chisme ya ni siquiera se da el lujo de investigar oye si es verdad no es verdad directamente lo vamos a propagar por todos lados como reguero de pólvora quien te da el derecho de hablar de los demás hay una clave que dicen los jajamín para que se te quiten las ganas de hablar del otro saben cual es la clave cuando seas tu perfecto hablas de los demás esta buena la clave o no quien es perfecto quien puede decir yo ya estoy listo para hablar del otro echármelo al plato nadie obviamente si nosotros no somos perfectos quienes somos para hablar de alguien más como dice la Mishnan Maseje Tabot nunca juzgues a un compañero hasta no estar en sus zapatos en su lugar y no nos damos ese derecho de estar ojalá y nunca estemos en los zapatos de nadie negativamente pero empezar a reparar el odio gratuito con con amor gratuito como Rabia Akiva ver para adelante ya pasó la destrucción ya vimos las ruinas ya salió el zorro de ahí la pregunta es que vamos a hacer de aquí en adelante Bezrat Hashem para que se cumplan las palabras del Mashiach y que venga hoy Bezrat Hashem que se cumplan de aquí en adelante